Es un encuentro en el que se pone en común el trabajo realizado por expertos de seguridad de varios países. Una cita con 10 años de historia en la que se comparten necesidades del sector y también se establecen los retos. El ENISE que se ha celebrado en León esta semana es tan antiguo como el propio INCIBE, que también está de aniversario este año y tiene además otros objetivos. Claramente también tenemos un objetivo que es crear una industria nacional que está dando servicio a todas las instituciones, a las empresas y a los ciudadanos españolas y también teniendo en cuenta esa posición activa que estamos teniendo en el mundo de la ciberseguridad, crear una industria capaz de exportar esos servicios y efectivamente ese es el lema de esta semana. El décimo ENISE, Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, pilotará además 29 proyectos, ideas de emprendedores que han sido seleccionadas de entre 55 recibidas y que podrán ser presentadas a inversores que pueden acabar dándoles viabilidad. Prácticamente cubrimos esas expectativas de poder pilotar 30 ideas en esta primera etapa que vamos a tener en ENISE, donde esas personas que han querido contribuir con sus aportaciones van a tener la oportunidad de presentar estas iniciativas a inversores, pero también van a tener la oportunidad de aprender de otras experiencias de éxito de jóvenes emprendedores que les han precedido y que han tenido en este momento un éxito notable. El reto ahora es traspasar fronteras. España busca crear una industria capaz de exportar la seguridad cibernética a otros países y con esta idea participará en la Cumbre Iberoamericana en la que también se ha colado la ciberseguridad. Y dentro del programa de la Cumbre y de los acuerdos de la Cumbre hemos incluido un comunicado especial sobre ciberseguridad, de tal manera que los países de la comunidad iberoamericana trabajemos juntos en esta materia que nos atañe a todos y en la que estas economías de escala nos pueden dar una ventaja respecto a otras zonas del mundo. Nos encontramos en un momento en el que casi todos tenemos una vida digital tan intensa como la física. Es difícil separar ambos conceptos. Quienes nos protegen en la vida física, pues la Policía Nacional, la Guardia Civil, también nos protegen en esa vida virtual y en ese sentido pues creo que hay que señalar que hay una estrechísima y magnífica colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y el INCIBE como sede de referencia pues de todos los avances que se están realizando en materia de ciberseguridad. Y aquí, como en tantos otros campos, es necesario que los propios usuarios, los ciudadanos, las empresas, quienes son en definitiva los principales afectados por esas ciberamenazas, pues se impliquen también de forma muy decisiva en la protección, en la seguridad de su vida en la red. Y en esa línea, pues creo que todos tenemos que trabajar estrechamente como lo hemos hecho y como demuestra esta décima edición de ENISE, que creo que es un poco la recopilación pues de muchos años de esfuerzo y de grandes avances en todo este tiempo. Lograr que la defensa sea tan potente como el ataque es uno de los retos. Es lo que busca la encriptación. La encriptación no es lo único que tenemos que proteger. Tenemos que proteger también nuestros ordenadores para que no se entre en ellos. Si solamente estás tratando de proteger tu comunicación, la encriptación puede protegerla. Pero en la carrera de armas, entre los que hacen los códigos y quienes los rompen, los encriptadores van por delante, pero si miramos los aspectos más amplios de la ciberseguridad, si hablamos de proteger las redes informáticas, los servidores y los dispositivos de atacas, los atacantes tienen una gran ventaja. O sea, tenemos dos carreras de armamento, la de la criptoencriptación, donde ganan los encriptadores y el otro es en la ciberseguridad, donde están ganando los atacantes. Phil Zimmerman es el creador de un PGP, un software de cifrado, firma y autentificación, alerta de los riesgos de utilizar productos conectados a Internet y recomienda no abusar de este tipo de tecnología que deja nuestro hogar expuesto a amenazas. La nueva tendencia tecnológica en el Internet de las cosas, ahí tienes muchos pequeños dispositivos que están conectados a Internet, las bombillas, la televisión, todos los aparatos electrónicos en el hogar, que todo eso esté conectado a Internet supone correr un gran riesgo y aumenta las oportunidades de ataques para que los hackers entren en los aparatos y monitoricen tus actividades en tu hogar. Yo animaría a la gente a ralentizar y no comprar bombillas que estén conectadas a Internet, no comprar termostatos que estén conectados a Internet, porque todos esos se producen o convierten tu hogar en un entorno vigilado. En el décimo enise también han tenido cabida los CERTS, son los equipos de respuesta a incidentes y cada año tienen una mayor respuesta a amenazas. Creemos que el equipo que hemos construido en los últimos años está respondiendo ya cerca de 90.000 incidentes este año y subiendo cada año. En 2014, 18.000, en 2015, 50.000, este año 90.000. Vamos creciendo en capacidades. Los fraudes que buscan robar nuestros datos de acceso a plataformas, datos bancarios y contraseñas siguen muy presentes en nuestra vida diaria, aunque en los últimos años hemos avanzado en la concienciación y en el conocimiento de este tipo de ataques. Esa vía de intercambio de información estaba pensada para que se haga en tiempo real y que una amenaza se está produciendo 8 horas por delante en Australia, o en Hong Kong o en Tokio, cuando llegue a España ya haya unos mecanismos de prevención o de protección que en los operadores, en los ISPs, en los ciudadanos, en las empresas, lleguen antes. Y lo mismo nos pasa cuando esa información llega 5 horas más tarde a países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, etc. En ocasiones este tipo de ataques son dirigidos a pymes con la suplantación de clientes o proveedores. Si aquí llega una estafa, un timo, por ejemplo, no sé, de Ikea o de alguna cadena de almacenes, el mismo correo, casi con el mismo lenguaje, con la misma redacción, ha adaptado a una cadena de almacenes con una marca reconocida en Colombia. Estudian a la víctima, bien sea a la empresa o al ciudadano, lanzan el ataque y allí la posibilidad de que la víctima caiga es muy alta porque ha habido un estudio previo que se llama Ingeniería Social. Y es que en un mundo cada vez más dominado por la tecnología no se puede dejar ventaja a los ciberdelincuentes. Por ello es importante que continúe creciendo la colaboración entre Estados porque nadie, independientemente del país donde resida, está a salvo de sufrir un ataque en la red.